Nos venimos al refugio Gandoca Manzanillo, queríamos ir a Punta Món, a la depraga inicial, que son como 3 horas de caminata, pero por todo ese tema del COVID está cerrada esa caminata larga, entonces vamos a ir a las piedras y hasta las cuevas, que es como un kilómetro más para allá la piedra, y va a tener que salir una caminata cortita, pero igual el día está increíble. Ahora está a 500 metros de la entrada principal, muy cerca, y solo se pueden 5 personas, hay que salir 5 minutos, máximo 10 personas, así que vamos a ir a tomar la respectiva foto, ¿verdad? Sí, sí, hay que tomarla, si no viene acá y no toma la foto de la piedra de aquí, de Manzanillo, no vino. Caminatas tan cortas, realmente no hace falta andar vestidos como nosotros, somos los únicos así del lugar, con tenis de caminata, con bultos, con coches, 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 con coches. Pero como les decíamos, pensábamos que íbamos a caminar muchísimo más, pero aquí la gente viene en chanclas y ahí, al suave. Vamos en un sendero ungosto muy chido, metido en la selva, y vamos a hacer como un recorrido circular que llega a la cueva, es como un kilómetro. Y aquí volvimos a salir a la playa. Ok, llegamos a las famosas cuevas, ahí adentro entra el agua y sale ahí un splash muy fuerte. Ya me agarró uno, entonces estoy muy mojado. Se viene el agua aquí. Miriño, vamos a ir adentro de la cueva, porque yo soy muy valiente y Gloria parece que hoy tiene un poco de valentía. Vamos a ir adentro. Y esta es la famosa cueva, que nunca habíamos venido, usted no había venido. Aquí si nunca habíamos venido. Wow, hay una entrada aquí violenta, luz. Ay, el agua, vean. Ahí la entrada aquí rajada. Y el agua llega hasta aquí abajo. Vamos a ir. 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 ya salimos de la cueva está bien chido por la entrada de luz que tiene, llevamos de salida al parque y yo creo que ya después de esto vamos a ir a meternos en el mar y estar relaxed un rato y esta es nuestra habitación totalmente metida en la naturaleza en el bosque está rodeada de un sellazo entonces se escucha se escucha todo todos los animales que les vamos a invitar a que conozcan nuestra habitación que tenemos dos camas dos camas así como exóticas para que no entren mosquitos como de reina como mosquitero quiso decir así eso aquí tenemos la zona de relax una maquita ajá oh wow que estilo Adriana sígueme esperate esperate ajá y ahora aquí para acá aquí tenemos ya la parte de la fiesta con la buena refri con la buena refri con la buena refri ahí para los toquitos ajá es aquí no se chilea entiende ay que buen toque relajado relajado y estás cómodo ahí super cómodo es como para una persona o dos ok un plus del hotel es que está al puro y pico frente de la playa de manzanillo entonces uno camina ahí como 100 metros y sale a la playita y y y y y y y y Buenos días, son las 5 de la mañana y tengo cara dormida y hoy madrugamos para ver el amanecer, está como nubladillo pero creo que va a estar bien chido.